Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este primer simbóso internacional sobre la actualidad del barroco que ha organizado el proyecto 1 más 3 sobre estas matemáticas que dirige junto con José Antonio Pérez Tati y Alisa Herrera, el grupo de investigación de la imagen barroca del mundo de la Junta de la Lucía y también con la colaboración de la Unidad Científica, Excelencia y Verdad de la Universidad de Canaño. Este acontecimiento no hubiera sido posible sin la iniciativa empresarial y el estabilidad del trabajo de dirección que ha llevado a cabo nuestro compañero Luis A, el profesor en el departamento de filosofía. Por eso quiero agradecerle hoy públicamente su generosidad académica y su compromiso con el estudio de pensamiento iberoamericano con la divulgación de la idea necesaria de un exos barroco como Modernidad Fernández. Gracias Luis, a ti y a los coordinadores, Francisco Vázquez y Beltrán Jiménez por el regalo de este simposio. Y no digo lo del regalo por un afán retórico, sino porque es un don, un es un don. Como esa impresión maravillosa que hacía Derrida en dar el tiempo, en dar nuestro tiempo para la organización, una recompensada de un encuentro científico como este, ¿no? Y que también ha participado María García de Iberlá en la organización. A la luz de la nómina de investigadores del programa y investigadoras, de un lado y otro del Atlántico, que son auténtica referencia en esta materia. Estoy segura de que vamos a aprovechar de disfrutar tanto el estudiantado como el profesorado de nuestra facultad y todos también los que me estáis siguiendo en directo a través de canal de YouTube de Iberlá. Mi papel en esta mesa hoy es un papel extraño. No solo porque tengo a mi decano al lado y siempre estamos al revés, que va a ser toda la vida mi decano. O sea, sí. He estado ocho años en la posición contraria, sino porque de alguna manera cumplo una función mixtesa, podríamos llamarla así. Y ya que uso esa imagen, prefiero que los que estáis aquí presentes piensen en otros. El perro luchador de la mitología griega, hermano de Cerbero y padre de Quimera. Más que en el águila de los cabezas, ¿no? No de los oropos. La vidilla que tenemos detrás. La razón es sobra. Estoy en esta mesa en calidad de petrana y como tal, pues por supuesto quiero expresar todo mi apoyo a la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que promueven pensamiento crítico, la represión cultural y social sobre un objeto que no significa tanto como el barrio. Y además en la última década ha vuelto a estar la actualidad, el debate crítico de varios ámbitos, no solo de la filosofía, en la crítica literaria, en la teoría, en los estudios culturales, en la arquitectura. Al cabo, estos encuentros además vienen a un diálogo interdisciplinar, solo que nos construyen, no solo como universitarios, sino como ciudadanos y como sujetos. Por otro lado, también cumplo hoy el papel de coordinadora científica de la Unidad de Estereo y Verdad, Crítica de Movies y Culturas, en Iberoamérica, en la que participan como grandes investigadores del Departamento de Filosofía II, el Javier de la Higuera, y mi muy querido amigo, colega, compañero y por qué no camarada, otro de los bastones de este congreso lo he dejado para el final, José Antonio Pérez Paz. Yo sé que iba a pensar, que lo que voy a decir es una exageración, pero cuando los sentimientos son intrúnfulos, ahora no le queda otra opción que ser superlativa. Porque José Antonio es mega superlativo, un investigador que está más allá de esta gente. Porque no solo es una persona muy grande, sino un excelentísimo filósofo que en la publicación, forjada a la manera de los artesanos, porque así hace las cosas José Antonio, con las manos, lo sorprende porque escribe, porque piensa, cuando le leo, cuando le leemos, es como si lo llegamos, ¿no? Porque José Antonio cuando habla, habla como pasado limpio, entonces lo estás leyendo como escrito y lo estás oyendo, ¿no? Con el cuidado de elaboración de un objeto único en realidad. He de confesar hoy aquí que marca admiración la versatilidad de su pensamiento político y filosófico, que produce asombro y fascinación. Así que muchas gracias por acompañarnos, José Antonio, siempre y por luchar, porque Iberlab, un futuro instituto de estudios liberabilizados, la cultura de sur y todas las políticas, todas las lecturas en las que nos embarcamos, por que se desarrollen, sigamos creciendo. Y gracias también por dejarme y por dejarnos la boca siempre abierta y la estén ante mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Vuelta de Cana, mi de Cana. Muchísimas gracias por tus palabras. Si llega a saber que acabas diciendo eso, ojalá no te pido por antes. Te puedo decir una actriz, pues, en sí, con esas palabras que como anticipaste... Más platico también, como exagerada, la vista y el cariño, pues, hace que nos producimos así. Y además me alegro mucho que este acto, a comienzo de este simposio que organizamos sobre el valor de modernidad, sea, casualmente, ¿no?, uno de los primeros actos que tú inauguras también en tu primer congreso, en tu responsabilidad de Cana, porque fuiste elegida a último noviembre, si no lo recuerdo mal, y, bueno, llegaron a las vacaciones de Navidad, hemos estado en este tiempo de exambles, donde muchas actividades de la facultad, pues, quedan un poquito en suspenso, entre paréntesis, por este tiempo, entre los dos semestres, ¿no? Entonces me alegro mucho que nos acompañes hoy y que nos des con ese impulso, ¿verdad? Y esa lucidez que nos brinda también con todas tus intervenciones, ¿no? Hoy inauguramos este congreso, o simposio. Bueno, cuando se llega a este punto, todos sabemos que es el resultado de un largo trabajo breve. Si llegar aquí, ha supuesto un esfuerzo grande. Agradecemos el apoyo de la facultad, el estudio de Cana, personal, y en la doble faceta que ha mencionado, como decana y como coordinadora de la Unidad de Excelencia y Verdad, en la que el grupo nuestro de reactualización del barroco y demás, pues, se excepta entre otros grupos que, afortunadamente, compartimos ese proyecto que iniciamos hace años y que, además, bueno, también lo lanzamos al futuro, de lo que puede ser, con el Instituto de Estudios Americanos y Culturales del Sur, o de iniciativas tales como ver el doctorado, en el caso de nuestro muy estimado y querido la aventura de Sousa Santos, un doctorado para el cual ya tenemos fecha de investidura, y lo anticipo ya será el 3 de junio, se nos comunicaron ayer el tercer mismo doctorado y confirmó que podía la aventura de Sousa Santos. Sí, son muchos proyectos y este, de este congreso, pues, es uno más. Estando aquí ya, aquí y ahora, pues, también quiero agradecer, generar a todas las personas que participan en el mismo, como ponentes, como asistentes, telemáticamente, bueno, y a todas las personas que hacen un esfuerzo, además de los que estamos involucrados directamente, por todas las partes de nuestra investigación, bueno, por hacer sus contribuciones y sus aportaciones de muchísimo valor a este congreso. Vamos a tener en breve, en unos instantes, la ponencia de Constantino Expósito, en la Universidad de Madrid, que será telemática, interventar también, esta tarde, Miquel Seguró, de la Universidad Ouest de Cataluña, nos acompaña ya aquí, en la Universidad de Buenos Aires, que sí, ha podido y, en fin, ha hecho el esfuerzo de venir a participar presencialmente, en fin, no termina nada, ni a vos, 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 ni a vos. Y entonces vamos a encontrar con su voz y su votación desde Argentina. Y también está de fuera de nuestra Universidad, Elena Cantarino, de la Universidad de Valencia, una gran especialista en el barroco hispano, especialmente, y otra persona de otras universidades, aunque vinculado a nuestros proyectos, bueno, como... Nuestro leído es antiguo a ver cada estado de la Universidad de Barcelona, que está escribiendo hoy, precisamente, y vamos a poder explicar en la Universidad de Valencia de Sevilla. El Congreso lo cerrará la intervención de Pedro Salesto, sin maestros, compañeros y amigos de muchos de nosotros en el tienda integral, de nuestros departamentos, de nuestros departamentos de filosofía. En este capítulo, agradecimiento a las maneras de canas, a nuestra facultad, comentando, una vez más, este espacio privilegiado y más significativo de la UNA, gracias a vos, para poder decir a Luis, nuestro compañero o director del proyecto, por todos sus esfuerzos organizativos, y no solo para este congreso, sino para todas las herramientas del proyecto, y todo lo que llevamos de seminarios, de trabajo, de coordinar publicaciones. Entonces, el esfuerzo de Luis ha sido INPRO, y se los tenemos que agradecer. Como ha mencionado nuestra decana, a quienes habéis realizado, también, poner todos los compañeros para que esto marche, como Paco, como Ventran, y a María, gracias. El apoyo que nos brinda es implicada de lleno, colaboración muy estrecha con nuestra Ana Gallego. Ella está implicada en todo lo que es la dinámica de verdad. Entonces, su apoyo y su buen hacer para que las conexiones telemáticas, los enlaces, las grabaciones y todo ello, funcione como hacer después. Eso lo ponemos en sus manos y lo va a resolver perfectamente. Entonces, tenemos mucho que agradecer y que agradecerme, y por supuesto, a todos los compañeros y compañeras que intervenimos aquí, contando lo que es el trabajo y la reflexión de todo un año, y bueno, también el anticipo de los segundos congresos o actividades que están después, en lo que es el marco de la programación que hicimos en el proyecto de investigación que estamos llevando acá. Bien, como ha dicho Ana, el marroco es un objeto, por llamarlo así, de investigación muy especial. Como no sabemos, no solo es un relativo a una cultura, a una época, sino que trasciende y llega hasta nosotros, por lo que supuso el marroco y lo que supone como herencia. Entonces, cuando tratamos de, como es en este simposio, de centrarnos en el marroco hispano, en este caso, más adelante, lo haremos de manera más explícita en el marroco y en el marroco. Bueno, hoy tenemos un enlace, que no es un enlace perdido, si lo encontramos, que nos abre la idea de los suponencias. Entonces, cuando reflexionamos, hablamos sobre esto, especialmente en toda la línea del pensamiento del marroco, pues lo hacemos, no solo por un azar historiográfico, sino por recuperar esa esencia, esa herencia, perdón, por lo que significa para nuestra actualidad. Esa, para la cual tenemos buenos motivos y sólidas razones para hablar de nuestro tiempo como una época de neobarroca. Como una época neobarroca. Entonces, es ahí donde queremos engarzar esa herencia para que nos dé claves también hermenéuticas, críticas, para comprendernos a nosotros mismos, a nuestra sociedad y a nuestra cultura en el contexto en el que nos movemos actualmente. Queremos subrayar, y así lo haremos también a hablar de la provincia, que cuando recuperamos esa herencia y movemos sobre ella, nosotros recuperamos unos textos, unas ideas, un pensamiento porque nos atañe más acerca, siempre en relación con otras manifestaciones culturales, estéticas, políticas, etcétera, sino que además, bueno, hacemos hincapié y así lo formulamos cuando decimos el proyecto de investigación que nos ocupa, en el exos marroco. Esa idea que el consejo me ha dado, en su vida, muy estimado por todos nosotros, filósofo, afroamericano-americano, Bolívar, el chavaría, ese esbo de resistencia, de memoría, de supervivencia, en un contexto a veces hostil, como ocurrió en América, el contexto que lleva a hablar de contacuquistas, como nos ilustrará Mariano, en algún momento, pero que también nos ocupa y preocupa si podemos hablar en qué sentido de una herencia de estos marrocos que nos implique en la actualidad. Y como de esa implicación, es algo más que una implicación intelectual, una implicación más activa de compromiso académico y de este tipo, bueno, pues tenemos algo que decir en la conversación de la humanidad en estos momentos. En este momento, el crisis de la modernidad, cuando hablamos del barroco, como está en el título, es barroco y modernidad, pensando en una primera modernidad anterior a lo que desde nuestros nortes, en el centro y norte de Europa, se ha fijado como modernidad, digamos, canónica, la gente es a los descartes y en fin, otros movimientos culturales, religiosos, políticos y filosóficos, cuando el eje se desplazó de la literatura en la centro Europa. Bueno, pues antes hablamos de una primera modernidad que es la que también recuperamos en el barroco y con la que conectamos con el hilo de una tradición que llega hasta nosotros y que algo nos dice y desde ella algo tenemos que decir. Por tanto, por lo tanto de esto nos vamos a hablar bueno, del marroco como ese momento que nos dirá el Constantino en que se incluya esta modernidad. Podemos hablar con Duce de una primera modernidad también, una modernidad ciudad. Podemos hablar de lo que se puso a la coreana en el barroco sobre ello. Bueno, esa conexión ya del barroco hispano con el barroco en América. Compañeros, nosotros y nosotros hablaréis de la herencia de San Marroco en que ven de otros autores en Gracián, ahí, digamos, una trabajadora dedicada a la Fuerte de Gracián. Estará muy presente nuestros cristianos los cristianos actuales también. Otros, en este caso, nos dedicaremos a recuperar la herencia de Espinoza, leído como autor marroco con la herencia en ese caso, en fin, de los judíos con versos muertos a reconvertir en ese caso, incluso, a pesar de su marranismo, eso de judío marrano con versos expresados de la sinagoga, etcétera. Y creo que ahí también encontramos un filón para la cinta de presente esa herencia crítica de propuestas de anticipación en algunos casos, en cualquier caso, de departamento del que hacemos con el sentido de la asistencia de nuestra realidad, como ellos hicieron en el barroco, y que hoy en estos problemas también acumulados, aunque sea como lo hacemos. Pues sobre esto vamos a hablar y vamos a pensar e insistimos en los agradecimientos que he formulado y las muchísimas gracias de ganas por su apoyo importante y muchas gracias con mucha energía para lo que es esta facultad nuestra tan querida pero tan sacunda en docencia, investigación y en convivencia. Muchas gracias. Gracias.